¿Cómo están mis queridas amigas y amigos de Tren Tour del Tren Inmobiliario? Sean todos bienvenidos en esta mañana a una nueva edición de nuestro programa, nuestro primer capítulo del año 2018, donde hemos preparado para ustedes lo mejor de la vitrina inmobiliaria de nuestro país. Además, en esta edición les queremos mostrar una visita que le hicimos a nuestros amigos de Metrogas que nos contaron los beneficios de usar gas natural. Acá comenzamos un nuevo viaje con Tren Tour del Tren Inmobiliario. Este programa es posible gracias a nuestros amigos de Metrogas, expertos en calefacción a gas natural. Daewoo, tecnología coreana a tu alcance, te pillé, grave robos, evítelos, OK Group, Educational Travel Room, la pica del esquí, donde encontrarás de todo para tus deportes favoritos. Small Space, soluciones inteligentes para pequeños espacios, Itzeri y su nuevo Divo 7. ¿Tienes un emprendimiento? Entonces escríbenos a info.treninmobiliario.cl y cuéntanos de qué se trata. Nosotros los contactaremos para promocionarlos en este mismo programa. Estación Central es una comuna en crecimiento. Te presentaremos uno de los mejores proyectos de la zona con Inmobiliaria Vite. El edificio contempla departamentos en tipologías estudio, uno y dos dormitorios. Cuenta con estacionamientos subterráneos y bodegas. Edificio de moderna arquitectura, full electric, con excelente conectividad, a pasos de la estación de Metro Ecuador y Las Rejas, cercano a Autopista Central, colegios y centros de salud, emplazado en un sector de comercio y gran desarrollo urbano. Vive en un lugar tranquilo, seguro y cerca de todo. Nos encontramos con Carlos Vega, representante de Metrogas, que nos va a hablar de calefacción central a gas natural. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Fernanda, mucho gusto. Igualmente. Oye, cuéntanos, ¿por qué las familias chilenas deberían optar por calefacción central a gas natural? Mira Fernanda, claramente nuestros clientes deberían optar por una calefacción a gas natural, dado que es una calefacción más limpia, mejora el confort de vida también de ellos y además como ellos lo están solicitando y además lo utilizan, nosotros como empresa nos estamos haciendo cargo de este tema y tenemos hoy día un precio de combustible bastante conveniente. Hablando de combustible, ¿es más barato que otro tipo de combustible como por ejemplo la parafina? Mira, históricamente la parafina era un combustible más económico, pero nosotros hace 5 años que sacamos un producto que se llama Metrogolsa y con él ya estamos mucho más conveniente que la parafina. Inclusive podemos decir que estamos por sobre un 40% más económico que la electricidad. Buenísimo. Y cuéntanos de eso, ¿es un poco más accesible para las familias? Fernanda, hoy te puedo decir que es muy accesible una calefacción central para nuestros clientes. Mira, estamos trabajando con centros colaboradores y ellos hoy día están instalando calefacción con 10 radiadores desde 2 millones 200 mil pesos. Y además hoy día trabajamos con todas las tarjetas de crédito y con el Banco de Chile especialmente pueden pagar en 48 cuotas sin interés. Y ese precio incluye la caldera de regalo, o sea, es hoy día muy accesible. Buenísimo. Entonces ya saben, tienen que ingresar, invítalos tú mismo, que ingresen a la página de ustedes para que los conozcan. Bueno, dejo invitados a todos los clientes de Metrogas a que ya puedan cotizar una calefacción central para que puedan vivir en su casa con un confort que marca completamente la diferencia. Buenísimo. Ya saben entonces, metrogas.cl. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Fernanda. Amigas y amigos del tren inmobiliario, les cuento, este 2018 comenzamos con nuestro ciclo de ferias TrenTour. Esta vez nos trasladamos a la quinta región el fin de semana del 12 al 14 de enero con toda la oferta inmobiliaria, la más completa del lugar. Los esperamos en la Plaza Rosa de los Vientos en el segundo piso. No se lo pueden perder. ¿Quieres vivir tranquilo a pocos minutos de Santiago y rodeado de naturaleza? Inmobiliario Urbaniza tiene para ti a Rayanes de Noss. En la mejor ubicación de Noss, a pasos del Mall Plaza Sur, Autopista Central, Metro Tren Express, colegios y comercios. El proyecto contempla tres modelos de casas con excelentes terminaciones. Cocina completamente equipada y con cubierta de granito. Ventanas con marco de PVC, calefactor de tiro balanceado y mucho más. Ya lo sabes, si buscas tranquilidad y conectividad para ti y tu familia, a Rayanes de Noss es lo que estás buscando. Para mayor información sobre este y otros proyectos, visita nuestro sitio web. Urmeneta Gestión Inmobiliaria nos presenta su proyecto Well Home. Urmeneta Gestión Inmobiliaria nos presenta el proyecto Well Home. Un edificio que destaca por su privilegiada ubicación, conectividad, la categoría de su equipamiento y la comodidad de sus departamentos, todo para que cada vez que ingreses a tu hogar te sientas bienvenido. Departamentos de uno y dos dormitorios con un alto nivel de terminaciones. Cocina americana, full equipada y amoblada con cubiertas de cuarzo. Ventanas termopanel, shower en el baño principal. Well Home cuenta con sala multibusos y gimnasio equipados. Lavandería, sector de quinchos en el último piso, piscina panorámica y bicicletero. Central de agua caliente, paneles solares y dos ascensores de última generación. Control de acceso vía circuito cerrado. La sensación que genera un robo es una de las más violentas y angustiantes que deben existir. Tepillé es una empresa especialista en la prevención de robos con un sistema de audio disuasivo en tiempo real. No está utilizado para estar ahí. Carabineros ha sido alertado y se dirige el lugar. Con más de un 95% de efectividad. Tepillé. No grave robos. Evítelos. Amigas y amigos de TrenTour, si quieren más información sobre los mejores proyectos inmobiliarios de nuestro país, visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl donde encontrarás toda la información para comprar una vivienda. Además, recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales. No lo olviden. Entre bosques, duna y mar está todo lo que buscas para vivir tu sueño con el edificio Alto Foresta de Inmobiliaria RDC. El proyecto se encuentra en un sector privilegiado ya que tiene acceso directo a Ruta Las Palmas, Viña y Concon. Cuenta con departamentos de tres dormitorios y tres dormitorios más estat, muy bien distribuidos y con excelentes terminaciones. En edificio Alto Foresta disfrutarás de vivir rodeado de naturaleza en uno de los sectores de mayor desarrollo en Reñaca. No te lo puedes perder. Alto Foresta, otro proyecto de inmobiliaria RDC. Vive en calidad. Te estás preparando para el verano, nosotros nos adelantamos. Vinimos a la pica del esquí, conversamos con Beto Straube, nos tiene muchas novedades para esta nueva temporada y al final nos tiene una sorpresa, así que no se lo pierdan. Hola a todos nuestros amigos del Treino Inmobiliario. Queríamos decirles que no solamente de invierno vive el hombre. Aquí en la pica del esquí tenemos muchas alternativas para poder ofrecerles también en todo lo que es el verano. Manezcamos líneas náuticas, arrastrables para las lanchas, trajes de agua, alternativas de camping, cosas de trekking. Tenemos una infinidad de productos que los queremos invitar a que vengan a conocer porque ustedes saben que todo nuestro personal es un personal capacitado y muy preparado para poder orientarlos bien en todas las alternativas que nosotros les podemos ofrecer. Manejamos muchas líneas, somos representantes de varias marcas norteamericanas y de Europa para poder ofrecerles a todo nuestro público y que vengan acá a equiparse para pasar un verano muy entretenido. Bueno, como sabemos que es muy importante para todos nuestros clientes, como nosotros somos una familia y todos estos tipos de alternativas también son familiares, invitar a toda la familia del Treino Inmobiliario, todas las personas que hayan visto este aviso en el Treino Inmobiliario, decirles que tenemos una sorpresa para ustedes. Todos los productos de la tienda, todo lo que es de verano, tiene un 10% de descuento adicional sobre los precios de lista que nosotros manejamos, mencionando solamente que nos vieron en este reportaje del Treino Inmobiliario. Así que ya lo saben, vengan a vernos, vengan a visitarnos, les vamos a ayudar y además vamos a tener unas ofertas especiales para todos nuestros clientes regalones. Un espacio inteligente es un espacio eficiente. Un lugar donde la cama se guarda y pasa a ser un mueble. Un cuadro pasa a ser una mesa. O un sofá, a su vez un práctico camarote. Es todo lo que necesitas. Conoce las soluciones que Mospace tiene para ti. Con Mospace, el espacio ya no es un problema. Cumbres de Buin en su nueva etapa tiene sorpresas para ti. Cumbres de Buin de Inmobiliario Urbaniza es lo que estás buscando para ti y tu familia. Cumbres de Buin, tu elección natural, a pocas cuadras del centro de Buin y a la vez, ubicado en un entorno tranquilo, campestre y de mucha naturaleza. Son cinco modelos de casas insertos en un maravilloso barrio con urbanización subterránea. Las casas son de tres y cuatro dormitorios, muy bien equipadas y con excelentes terminaciones. Gran conectividad. Cumbres de Buin se encuentra a minutos de Santiago y puedes llegar por la autopista central, por el acceso sur a Santiago o por Metro Tren Estación Buin. Amigas y amigos de TrenTour, si quieren más información sobre los mejores proyectos inmobiliarios de nuestro país, visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl donde encontrarás toda la información para comprar una vivienda. Además, recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales. No lo olviden, www.treninmobiliario.cl Condominio El Bajo es un exclusivo condominio con casas de excelente calidad y diseño moderno. Ubicado en un sector único de la tradicional melipilla, conocido como El Bajo, está rodeado de naturaleza, campo, aire puro y libertad en un entorno inigualable. Se encuentra muy próximo al centro de la comuna y conectado con el Lago Rapel y la Autopista del Sol. Ya lo sabes, si quieres vivir en un ambiente tranquilo y seguro, visita nuestra sala de ventas. Tenemos tres modelos de casas que se adaptan a la calidad de vida que tú estás buscando. Hola, tengo un dato imperdible. En Metrogas empezó la baja temporada en calefacción. Si instalas hoy calefacción central, la caldera es gratis. Y puedes pagar el saldo en cuotas de 45.833 pesos con las tarjetas Travel del Banco de Chile. O en las cuotas que quieras con las tarjetas que te acomoden. Cotiza en metrogas.cl RBC nos presenta Condominio Altos de Castilla. En el tradicional barrio Gómez Carreño de Villa del Mar, Inmobiliaria RBC ha desarrollado la oportunidad ideal para vivir cómodamente y disfrutar en un ambiente residencial y tranquilo. Altos de Castilla ofrece una espectacular panorámica hacia la vegetación nativa del lugar. Además, posee excelente conectividad con todos los puntos de la ciudad, cercanías, centros comerciales y de servicios. Solo cuatro departamentos por piso y una excelente relación precio-calidad. En una ubicación privilegiada de la ciudad jardín, ven a conocer Condominio Altos de Castilla. El proyecto perfecto para vivir, vacacionar o invertir. Aprovecha últimos departamentos. Condominio Altos de Castilla. Otro proyecto de Inmobiliaria RBC. Vive en calidad. ¿Tienes un emprendimiento? Entonces escríbenos a info.treninmobiliario.cl y cuéntanos de qué se trata. Nosotros los contactaremos para promocionarlos en este mismo programa. Pacal nos presenta Brisas de San Joaquín. Cerca de todo, incluso de tus mejores momentos. Brisas de San Joaquín es un condominio consolidado que está en su cuarta etapa cerca de todo lo que necesitas para comenzar a vivir tus mejores momentos. Ven a conocer sus cómodos y amplios edificios de cuatro pisos con tres tipos de departamentos de uno y dos baños. Excelentes diseños y terminaciones. Contamos con una espectacular piscina, juegos y entretención para tus niños. Brisas de San Joaquín. Un proyecto Pacal. Estancia Liray de Inmobiliaria Manquehue. Un diseño especialmente creado para ti y tu familia. Mejora tu calidad de vida. Disfruta de una inigualable vegetación y tranquilidad a solo 20 minutos de Santiago. En Colina te espera este gran proyecto conectado con todas las comodidades que necesitas. Supermercados, colegios, bancos y más. Un proyecto consolidado que cuenta con seis modelos de casas. Todas de tres dormitorios con uno y dos pisos de 68 a 129 metros cuadrados. Espacios bien pensados para aprovecharlos al máximo. Excelentes terminaciones, amplias calles, áreas verdes y juegos infantiles para disfrutar. Con urbanización subterránea y sin cables a la vista. ¿Qué estás esperando? Acércate a la sala de ventas en Avenida General San Martín 2000 Colina o búscanos en Waze como Estancia Liray. Sé parte de este nuevo increíble proyecto de Inmobiliaria Manquehue. Daewoo, la marca líder en línea blanca, cuenta con una gran variedad de productos con lo más avanzado de la tecnología coreana. Siempre innovando en diseño y ofreciendo la mejor relación precio-calidad. El último avance en refrigeración corresponde a la tecnología X-Cooling que gracias a potentes corrientes de aire permiten mantener la temperatura interior del refrigerador estable y uniforme de manera rápida. Por lo que los alimentos se mantendrán frescos por más tiempo. En cuanto a las lavadoras, Daewoo se ha preocupado de dar énfasis en el diseño que junto con ser elegante y moderno, destaca por su funcionalidad. Se aumentó en 10 grados la inclinación del tambor, se agrandó el diámetro de la puerta y se incorporó un dispensador automático de detergente y suavizante conocido como Dr. Dispenser. Este permite despreocuparte de la carga de detergente, agregándolo una vez al mes y permitiendo que la lavadora determine la cantidad adecuada para cada programa de lavado. Además, cuenta con el mejor sistema de lavado con burbujas, Air Bubble 4D, generando millones de aeroburbujas que junto a potentes corrientes de agua logran un lavado más eficiente sin maltratar las prendas. Descubre más en daewoo.cl RBC nos presenta edificio Mirador del Bosque. Situado en el consolidado Barrio Bosque Inglés de Valparaíso de RBC, Mirador del Bosque se levanta como una excelente oportunidad para quienes buscan una vida pasible en un sector residencial en plena armonía con la naturaleza. Departamentos de dos y tres dormitorios con una excelente distribución y espacios comunes que te permitirán vivir con comodidad. Su cercanía con Avenida Santos Osa y Ruta 68 permite acceder rápidamente a las principales vías del centro de la ciudad, localidades del interior y Santiago. Aprovecha últimos departamentos con entrega inmediata, Mirador del Bosque, otro proyecto de inmobiliaria RBC. ¡Vive en calidad! Hoy nos encontramos con Aldo Vera, gerente general y fundador de Tepillé, que nos va a contar de qué se trata esta empresa. Hola Aldo. Hola Fernanda. Bueno, Tepillé es una empresa que está dedicada a la seguridad, seguridad preventiva. Tepillé es un servicio, es un servicio preventivo que evita robos y está orientado a empresas y también a hogares, que utiliza cámaras de seguridad, audio, parlantes, ¿no es verdad? Y esto funciona instalando estas cámaras de seguridad y parlantes en la propiedad que vamos a proteger, principalmente por fuera, para evitar que ingresen. El operador que está sentado en nuestra central detecta algún movimiento sospechoso, alguna persona saltando una reja, tratando de romper la reja. Le puede hablar por los parlantes, lo puede disuadir, lo puede identificar, le indica cuántos son, cómo andan vestidos, para que ellos sepan que están siendo detectados. Nosotros estamos conectados al sistema de la plataforma Alfa 3, que informamos al carabineros cuando hay un delito y carabineros obviamente hace su acción. Y en el caso de departamentos, ¿cómo funcionaría Tepillé? En departamentos tenemos un sistema especial para interior, que le llamamos indoor o hogar protegido. Y funciona de la misma forma, con cámaras de seguridad, esta vez en forma interna. Obviamente tiene magnéticos en las puertas o en las ventanas, como el cliente decide hacerlo, y nosotros le aconsejemos. Y estas imágenes también llegan a nuestra central y podemos diferenciar si el movimiento fue hecho por alguna cortina, algún gato que se quedó dentro de la propiedad o una persona realmente. Y en ese caso se inicia el mismo protocolo, un audio disuasivo dentro de la propiedad, se le habla al delincuente, a los delincuentes indicando cómo andan vestidos y se da aviso obviamente al dueño de la propiedad y a carabineros. Buenísimo. Y cuéntame, ¿cuál es el valor mensual de este servicio? El servicio indoor tiene un costo de 1,9 UF más IVA, más el costo de instalación. Ese es el valor mensual. Buenísimo. Y algo importante para todos los que nos están viendo, ¿hay alguna oferta especial para ellos? Sin duda. Si nos llaman, nos escriben y nos dicen que están llamando de tren inmobiliario, van a tener un trato especial y un descuento especial en esta buque. Buenísimo. Entonces ya saben, tienen que llamar a Tepille. Te dejo a ti que los invites, que los contacten para que contraten su servicio. Cómo no. Los dejo cordialmente invitados a entrar a nuestra página, tepille.cl, y ver nuestra información, nuestros planes, nuestra forma de trabajar. Y llámenos, que nosotros los visitamos sin costo y hacemos una propuesta de solución para su problema de seguridad. Buenísimo. Muchas gracias, Aldo, por tu tiempo. Gracias, Fernanda. No grave robos. Evítelos. Inmobiliario Evité tiene novedades en Estación Central. Acompáñenme. Con Embajador Quintana de Inmobiliario Evité, vive en un lugar tranquilo, seguro y cerca de todo. Este edificio de moderna arquitectura, ubicado en Estación Central, tiene una excelente conectividad, lo que te permitirá estar a minutos de todo lo que necesites. El proyecto cuenta con departamentos estudio de uno y dos dormitorios, muy bien distribuidos y con la calidad y confianza que Inmobiliario Evité acostumbra. Ya lo sabes, si estás buscando un lugar para vivir como mereces, tu oportunidad está en Edificio Embajador Quintana de Inmobiliario Evité. Ubicado en la hermosa comuna de Buin, se encuentra un innovador proyecto rodeado de naturaleza, Umbrales de Buin, de Inmobiliario Urbaniza. En una ubicación privilegiada, cerca del centro de Buin, con locomoción a la puerta y a pasos de todos los servicios. Casas de dos y tres dormitorios, terminaciones de excelente calidad y a precios increíbles. Venga a Umbrales de Buin y disfrute de la vida de campo con todos los beneficios de la ciudad. Amigos del Tren Inmobiliario, los esperamos en una nueva fecha con nuestras ferias Tren Tour. Nos vamos a la cuarta región, específicamente a La Serena, el fin de semana del 12 al 14 de enero, en la plaza principal del Mall Plaza La Serena. Nos vamos a estar esperando con toda la oferta inmobiliaria del lugar. Los mejores proyectos inmobiliarios, no se lo pueden perder. OVCO nos presenta Barrio Las Torcasas. Ubicado en Avenida Raúl Vitrán y a metros de Avenida Guillermo Ulrichsen, Barrio Las Torcasas se encuentra emplazado estratégicamente a tan solo minutos del centro de La Serena. El proyecto combinará la conectividad junto a la vida de barrio en un sector consolidado con todos sus comercios y servicios. Cercano a colegios, supermercados y universidades, Barrio Las Torcasas entrega una conectividad y ubicación inigualable en la tranquilidad de un gran sector. Tres modelos de casas de un piso, de tres dormitorios, de dos y tres baños. Casas con gran calidad y arquitectura moderna, pensadas para que vivas mejor. Barrio Las Torcasas, otro proyecto de OVCO. Disfruta la vida. Nos encontramos con Rodrigo López, especialista de productos de Daegu, que nos va a contar de este maravilloso refrigerador. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Fernanda, muy bien. Daegu cuenta con una variedad de refrigeradores acá en Chile y hoy quisimos destacar este producto que es nuestro modelo X46DF, el cual tiene una tecnología de refrigeración exclusiva y que voy a contarles a continuación cuál es la gracia que tiene. A ver, cuéntanos un poquito más de esta tecnología. Mira, este refrigerador tiene una tecnología que ya les mencionaba, X-Cooling, que tiene múltiples flujos de aire, nos permite mantener la frescura de los alimentos por mucho más tiempo, con un menor consumo de energía y también recuperar la energía mucho más rápido. Entonces tiene siempre todos los productos refrigerados como el cliente espera. ¿Y qué otras tecnologías tiene? En su interior vamos a encontrar en la gaveta de verduras una tecnología llamada Bigel-Tilet. Esta tecnología nos ayuda a nosotros a mantener las propiedades y vitaminas de todas las frutas y verduras, controlar la humedad natural de los alimentos y también poder eliminar posibles malos olores y bacterias gracias a otra tecnología que se llama NeutraFlex. Eso ayuda siempre a tener los alimentos con todas las tecnologías que nosotros esperamos dentro de este refrigerador. Buenísimo, y cuéntame, ¿qué capacidad tiene? Este es un refrigerador que está en una capacidad aproximada de 450 litros y dentro de sus especificaciones cuenta con un espacio interior que es muy inteligente. Este espacio quiere decir almacenar botellas de gran volumen en nuestro sector conocido como Yungo Pocket. Tiene también un dispensador de agua que está en la parte superior del refrigerador que es ultra delgado. Entonces, no quita espacio en el interior y además cuenta con bandejas de vidrio templado de alta resistencia, iluminación interior LED para poder siempre mantener el máximo de tu comida en el interior de este refrigerador. Buenísimo, entonces hay que pedir un ex-cooling de Daiwa. Ex-cooling de Daiwa. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás buscando vivir en Estación Central? Edificio Link es tu oportunidad siempre bien conectado. Urmeneta Gestión Inmobiliaria nos presenta Edificio Link. Ubicado en Avenida Ecuador y con una variada oferta de servicios y comercios a escasas cuadras del metro, el proyecto cuenta con departamentos de dos dormitorios con excelente diseño y de gran calidad en sus terminaciones. Espacios diseñados para el confort y bienestar. Dentro de su equipamiento destaca su elegante hall de acceso, terraza en el último piso con piscina y quinchos para asados. Edificio Link, un lugar donde querrás vivir para siempre. Estación Central es una comuna en crecimiento. Te presentamos uno de los mejores proyectos de la zona con Inmobiliaria Vite. Vive en pleno centro de Estación Central, seguro y cercano a todo el comercio del sector, en departamentos de uno y dos dormitorios, luminosos y bien distribuidos. Disfruta de un edificio de moderna arquitectura con excelente conectividad hacia autopistas interurbanas y a las principales avenidas. Si quieres vivir con comodidad cercano a todo lo que necesitas, Edificio Estación está hecho para ti. Ubicado en el corazón de Providencia, Drag Store es la galería donde convergen las mejores marcas nacionales de diseño textil y decoración. Junto a cafés y restaurantes con amplias terrazas. Es un lugar con estilo pensado para quienes valoran la diversidad, para los que aman los detalles y son creativos. Entre sus más de 90 tiendas, Drag Store cuenta con 7 librerías, lo que lo posicionan como el lugar con más librerías por metro cuadrado. El diseño textil y la creatividad se viven en cada uno de sus rincones. Paseando por sus pasillos puede encontrar espacios culturales, en los que una selección de artistas chilenos exhibe en sus últimas obras. Conversar con los diseñadores acerca de sus últimas colecciones, así como descubrir prendas y objetos únicos que reflejan nuestra cultura. Esta tienda nació como una colaboración entre tres socios. Se viaja por todo Chile y se va reclutando gente o llega gente directamente y nos dice oye, yo trajo esto, lo pueden mostrar y siga dentro de la línea del oficio, que al final ese es el punto. Se relaciona con los objetos que vendemos desde la historia, como esto está en la casa de mi abuela o yo he usado muchas veces estos objetos. Principalmente eso es el aura que tiene la tienda. Se llama Más que Libros, somos una cadena tres tiendas. Somos tiendas especializadas en la venta de libros para niños. También vendemos juguetes para niños, todo lo que tenga que ver con la estimulación sensorial, con el reconocimiento de objetos, animales, cosas. Por ejemplo, historia del espacio y cosas sobre dinosaurios. Tenemos una gama de libros pop-up que son bien interesantes para que ellos también se estimulen visualmente. Hay un sinfín de temáticas en realidad para poder como entretenerse, leer, enseñar. Son muy buenos regalos y yo creo que lo mejor que uno puede regalarle a sus hijos es literatura y nada, porque se queda para la vida. Con su propuesta de tiendas de diseño de autor, librerías, cafetería y restaurantes, Dragstor también destaca por su diversa propuesta gastronómica. Puedes sentarte a leer un libro mientras pruebas el café Cheesecake de maracuyá en la mesa comunal de verde menta. Pasar por un jugo del día prensado en frío en polen o disfrutar junto a tus amigos en las terrazas que tienen 1756 y La Resistencia. Bebiendo un buen cóctel chileno o la típica sangría junto a una de las hamburguesas que ofrecen. Dragstor entrega a todos sus visitantes una experiencia de compra reposada, conectada con una forma pausada de vivir. Menos masiva y más humana. En esta tierra de viñas y ríos, a los pies de la cordillera de los Andes, se esconde un lugar único, conformado por un parque de 8 hectáreas de árboles centenarios, fuentes de agua fresca y un palacio. Las Majadas es un lugar único. Los invito a conocerlo. Gran parte de Pirke era de la familia Súber Cazó. De uno de los campos que había era Las Majadas, un campo que producía alfalfa. Y en la mitad estaba un parque que empezaron a desarrollar, como hace 150 años. Y en 1907 aproximadamente, construyeron el palacio de Las Majadas, la casona de Las Majadas de Líos Cáceres. Alberto Cruz Montt, el arquitecto del palacio, hizo harto edificio como bien icónico en esa época. El diseñador del parque fue Guillermo Renner, un francés, que hizo también el parque de la viña Conchitoro. La remodelación la hizo Teoro Fernández. Y él se preocupó de darle el carácter, simplificar un poco ciertas cosas, pero también respetarle la historia. El interior es completamente nuevo. Es un edificio de hormigón armado, que está justo al interior del edificio antiguo. Las paredes del edificio antiguo sirvieron como moldura para el edificio nuevo. Y en el interior recuperamos gran parte de la madera, por ejemplo el piso y lo original. Entonces es Pino Oregón que llegó desde Estados Unidos hace más de 100 años. Acá hay una mezcla en el parque entre árboles, por ejemplo tenemos secuoyas, tenemos araucarias brasileras, tenemos palmeras. Pero hay árboles también autóctonos de acá. Tenemos unos peumos que tienen 350 años. Llegar a tener un parque así son 200 años. Lo que nos han opinado harto nos dicen que es un lugar que está a nivel mundial. Súper impresionados con la calidad de la reconstrucción, con el cuidado del parque y con la calidad del servicio también. El foco principal es lograr hacer un lugar donde venga gente a conversar. Entonces que pueden ser empresas, organizaciones, universidades, el gobierno. Y aparte nosotros hacemos conversaciones que son propias. Conversaciones que nosotros queremos que son importantes. Yo creo que en Chile sí se cuida el patrimonio y cada vez se está cuidando más. Nos estamos dando cuenta que es valioso tener un patrimonio cultural. Estamos empezando a cuidar más también el ambiente, los parques. Vemos que eso tiene valor. Entonces yo creo que cada vez estamos cuidando más el patrimonio. Amigos y amigos de TrenTour, si quieren más información sobre los mejores proyectos inmobiliarios de nuestro país, visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl donde encontrarás toda la información para comprar una vivienda. Además recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales. No lo olviden www.treninmobiliario.cl Esta temporada se disfruta en familia. Equípate en la picada del ski, donde podrás encontrar entre otras cosas las mejores marcas para practicar tu deporte favorito. Tenemos las mejores opciones en tablas de surf, weightboard, surf, además de esquí acuáticos y balsas. Varias inflables para entretención acuática, accesorios, vestuarios y más. Para venta barriendo, la picada del ski tiene el equipamiento ideal para este verano. Esperamos en Avenida Lascon de 8668 con los mejores precios y productos de primera categoría. No pagues de más y ven a la picada del ski. ¿Quieres estudiar en el extranjero o que tus hijos estudien en el extranjero? Entonces esto te va a servir. En Educational Travel Group representamos a las mejores instituciones educacionales del mundo y tenemos la que tú necesitas. Elige el país y el curso que querés hacer y nuestros expertos te ayudarán a elegir tu mejor opción. Ingresa en www.okgroup.cl y hagamos que tu sueño de estudiar en el extranjero se haga realidad. En un entorno campestre, tranquilo y de mucha naturaleza, se encuentra Faldeos de Nost de Inmobiliario Urbaniza. Un barrio con ubicación privilegiada, cercano al centro de San Bernardo, al Mall Plaza Sur, a colegios y locomoción a la puerta. El proyecto contempla tres tipos de casas aisladas de uno y dos pisos, de 56 a 75 metros cuadrados construidos. Faldeos de Nost posee excelente nivel de terminaciones y urbanización subterránea. Visite nuestros pilotos y disfrute del entorno tranquilo a pasos de la ciudad. RBC nos presenta Edificio 9 Avenida 2, situado en un tranquilo barrio residencial a pasos de Gran Avenida y estación de Metro Ciudad del Niño, Línea 2 y a media cuadra de Mall Espacio Urbano con su completa oferta en comercio. En Edificio 9 Avenida 2 podrás disfrutar de una vida de barrio junto a tu familia, con una favorable conectividad para tu día a día. Todos los servicios estarán a tu alcance, colegios, supermercados y hospitales, entre otros. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con excelentes terminaciones y una excelente plusvalía. Ven a conocer Edificio 9 Avenida 2 y se parte del lugar donde has soñado vivir. Un barrio para disfrutar toda la vida. 9 Avenida 2, otro proyecto de inmobiliaria RBC, vive en calidad. Ofco nos presenta Portal La Florida. La respuesta para quienes buscan estar ubicados en la puerta de entrada al Valle del Elqui y a 10 minutos del centro de La Serena. Nuestro proyecto inmobiliario presenta 6 edificios de 4 pisos con diversos y exclusivos modelos de departamentos de 2 y 3 dormitorios, diseñados de acuerdo a las necesidades y exigencias de nuestros clientes. Contamos con hermosos jardines, zonas de piscina, quinchos y lavandería. Cercanía con servicios y supermercado Portal La Florida, otro proyecto de Ofco, vive en calidad. Las Torres de Tajamar, la Villa Portales, la Unidad Vecinal Portales, el Campus del Usach, son algunos de los numerosos trabajos del Premio Nacional de Arquitectura de 1983, Fernando Castillo Velasco. Integró uno de los estudios de arquitectura más importantes del país, junto a Carlos Brestiani, Héctor Valdés y Carlos Huidobro, quienes consolidaron una tendencia considerada moderna, radical y desafiante, y plasmaron obras que son un referente de la arquitectura de las décadas del 50 y del 60. Fernando Castillo representa una generación de arquitectos que no solo se preocupa de la modernidad y recambio de la arquitectura en Chile, sino que de aspectos propiamente sociales, lo que lo llevó a ser uno de los precursores en vivienda para la clase media. Nos encontramos nuevamente con Hugo Castro, gerente general de Cherry Motors, y nos va a contar un poquito sobre la marca que recién en septiembre cumplió 10 años. Cuéntame, ¿qué proyección tienen para los próximos 10 años? Si uno mira la historia de lo que ha ocurrido en la industria, las marcas japonesas que hace 40 o 50 años entraron a Chile y pensaban que eran autos desechables y que había un montón de prejuicios en torno a las marcas de origen japonesa y que hoy día eso no existe, todo lo contrario, hay una muy buena imagen y bien ganado. En el caso nuestro como Cherry lo vamos a hacer mucho más rápido. Nosotros creemos que ya vivimos estos primeros 10 y en los próximos 10 definitivamente Cherry va a ser una de las marcas líderes del mercado. Hemos ido trabajando durante estos 10 años en ir cambiando esa percepción por parte de los consumidores con una serie de acciones comunicacionales que han ido permitiendo derribar esos prejuicios. A modo de ejemplo, hace dos años atrás llevamos seis autos donde tapamos todos los logos de la marca, cualquier indicio que indicara que fuera Cherry. Y invitamos a gente que estaba caminando en la calle a que hiciera el ejercicio de subirse a nuestros autos, probarlo, opinar. Más del 70% nos puso entre 6 y 7. Bueno, Cherry tiene un plan de producto súper agresivo. Por ejemplo, en el mes de octubre recién pasado se desarrolló el Salón del Automóvil de Frankfurt. En ese Salón del Automóvil, Cherry anunció definitivamente su entrada a Europa y presentó un modelo nuevo, un SUV mediano que se llama Exib, que representa todo lo que ha avanzado Cherry en términos de diseño y tecnología. Y es la primera marca china que entra en el mercado europeo, ¿no? Es la primera marca que anuncia oficialmente su entrada al mercado europeo. Para el mercado chileno esperamos lanzar también un nuevo SUV dentro de los próximos, o más bien el primer trimestre, durante los próximos años vamos a tener un nuevo SUV inmediano que se va a llamar Tigo 4 y esperamos que sea un éxito de venta, no tenemos ninguna duda de que va a ser así. Buenísimo, ojalá así sea. Entonces te invito a ti para que invites a toda la gente que derribe sus prejuicios y vengan a conocer todos los modelos que tienen. Bueno, los invito a que nos vengan a conocer, conozcan nuestros modelos y se van a sorprender gratamente de lo bonito que son, de la tecnología que tienen, de las prestaciones con que vienen y seguridad. Así que vengan, no se van a arrepentir y estoy seguro que se van a llevar una buena impresión de cada uno de los modelos que tenemos de Cherry aquí, en cada uno de los concesionarios que tenemos a lo largo de Chile. La ciudad de Pucón, ubicada sobre la costa oriental del lago Villarrica, se destaca por ser el balneario lacustre más importante de Chile, con una gran actividad turística y oferta para todas las temporadas, lo que hace a la ciudad ser conocida como la capital chilena del turismo aventura. Uno de sus atractivos principales es el majestuoso volcán Villarrica, que es un volcán activo que se puede escalar hasta la cumbre y domina el paisaje de esta hermosa ciudad, que se sitúa a solo 100 kilómetros de Temuco, la capital regional de la Araucanía, y a 870 kilómetros de Santiago. A primera vista, es impresionante la variedad de tonalidades derivadas del verde que se aprecian por donde se fije la mirada. La exuberante vegetación, ecosistemas forestales y su entorno entregan un atractivo panorama revitalizador y lleno de vida. Podemos observar bosques abiertos donde abundan los coicos, lengas, radal, avellanos, guayes, robles, arrayanes, entre otros. Nuestro guía Miguel nos va a explicar. Bueno, mi nombre es Miguel Suazo, vivo en el sector Los Nevados, comuna de Pucón, está ubicado a más o menos kilómetro 13 desde el centro, hacia Curarreüe. Y tenemos una pequeña cabalgata que dura 3 horas y media aproximadamente. Tenemos volcanes, cuatro volcanes, corridas volcánicas, bosques de Araucaria, bosques nativos, ríos y ríos, diferentes lagos. Es bien atractivo para todo tipo de personas, apto para principiantes igual. Tenemos desde 6 personas hacia arriba, 2 guías y los caballos son super mansos, seguros, acostumbrados a este trabajo. Es tranquilo, mucha naturaleza, prácticamente hay bosques vírgenes, vemos diferentes especies como zorro, puma, cabalí, ciervo, de repente con suerte, cóndor. Para mí es un paraíso. A nuestro regreso, lleno de expectativas, se corona un rico asado en el refugio y nos vamos con la certeza de que Pucón es mucho más que verano. Es una ciudad que se puede disfrutar durante todo el año, donde la naturaleza nos invita a respetarla siendo parte de ella. Sin duda, el volcán Villarrica es uno de los protagonistas principales de la zona lacustre en la novena región y la oferta turística incluye varias actividades en torno a él y a su natural entorno, tanto en invierno como en verano. En esta oportunidad, nos equiparemos con todos los implementos de seguridad para disfrutar junto a nuestros guías de una increíble caminata con rackets en la base del volcán. Hola, mi nombre es José Luis, yo soy guía de la empresa Turismo PoliTour. Generalmente, hacemos actividades a lo largo de toda el área de Pucón y alrededores, principalmente lo que es trekking, actividades de caminata en general. La principal actividad de montaña que tenemos acá en Pucón es subir hasta el cráter del volcán Villarrica, es la actividad más fuerte dentro de la fuerza que tenemos acá en Pucón, ya que son alrededor de cuatro horas y media subir al volcán Villarrica y unas tres horas para bajarlo. Es una actividad de día completo. El objetivo principal es conocer acerca del volcán Villarrica y cómo nos afecta en todo lo que es la vegetación del lugar, cómo afecta la morfología del lugar y además hay unos miradores espectaculares que nos conectan con todo lo que es Volcán Yaima y sus alrededores. Bueno, los invito acá a Pucón a conocer Pucón, a descubrirlo, porque en sí uno llega a la ciudad y ve la ciudad de Pucón, pero conózcanlo, descúbranlo, vayan más allá, salgan, caminen, vayan a las termas, pueden hacer todo eso acá en Pucón. Terminamos exhaustos pero contentos y solo nos queda concluir que el volcán, situado en el Parque Nacional Villarrica, es un lugar que ofrece miles de posibilidades para poder disfrutarlo y estar en contacto con la naturaleza. No se lo pueden perder. Si estás buscando un proyecto acá en Viña del Mar, edificio Viana Connect es lo que necesitas. En uno de los mejores lugares de Viña del Mar en cuanto a cercanía y conectividad se emplaza el edificio Viana Connect de Inmobiliaria Fortaleza. Cuenta con casas, estudios y departamentos de dos y tres dormitorios diseñados especialmente para tu comodidad. Cuentan con cocina equipada con encimera, horno y campana, ventanas de PVC, puertas de acceso con alarmas de seguridad, cocina con cubierta de granito. Sus espacios comunes te ofrecen la posibilidad de disfrutar de sala multiuso, piscina, quinto, gimnasio, lavandería, bicicletero y estacionamiento subterráneo. Ubicado a pasos de todo lo necesario para vivir en el encanto de Viña del Mar, visita nuestra sala de ventas y showroom ubicado en Fonskreder 229 local B, donde encontrarás todo lo bueno de un edificio para que lo disfrutes. Ya lo sabes, edificio Viana Connect de Inmobiliaria Fortaleza. 30 años construyendo confianza. Los invito a conocer Ciudad del Sol acá en Puente Alto, un maravilloso condominio de casas. Porque siempre estamos pensando en ti y en tu familia, te invitamos a conocer Ciudad del Sol de consorcio MBI, un megaproyecto construido en 163 hectáreas, uno de los más grandes de Santiago, ubicado en la comuna de Ponte Alto, cercanos supermercados, colegios, bancos y centros comerciales. Contamos con espacios recreativos, con plazas interiores, juegos infantiles, equipamiento deportivo y mucho más. acércate a conocer nueve modelos de casas de uno y dos pisos con tres y cuatro dormitorios más dos baños de 54 a 134 metros cuadrados. Compra hoy en Ciudad del Sol y tendrás un año viviendo gratis. Hola, tengo un dato imperdible, en Metrogas empezó la baja temporada en calefacción. Si instalas hoy Calefacción Central, la caldera es gratis y puedes pagar el saldo en cuotas de 45 mil 833 pesos con las tarjetas Travel del Banco de Chile o en las cuotas que quieras con las tarjetas que te acomoden. Cotiza en metrogas.cl Pacal nos presenta Brisas de San Joaquín cerca de todo incluso de tus mejores momentos. Brisas de San Joaquín es un condominio consolidado que está en su cuarta etapa cerca de todo lo que necesitas para comenzar a vivir tus mejores momentos. Ven a conocer sus cómodos y amplios edificios de cuatro pisos con tres tipos de departamentos de uno y dos baños, excelentes diseños y terminaciones. Contamos con una espectacular piscina, juegos y entretención para tus niños. Brisas de San Joaquín un proyecto Pacal. Inmobiliaria Mirador nos presenta Brisas de Palermo El conjunto habitacional Brisas de Palermo se emplaza en el sector de la Herradura Oriente y forma parte de un nuevo barrio residencial en la ciudad de Coquimbo. Este conjunto considera la construcción de casas de dos pisos pareadas e individuales de material sólido. Acceso áreas verdes, juegos infantiles e infraestructura para una mejor calidad de vida. Con la construcción de la primera etapa de Brisas de Palermo se da inicio a un nuevo proyecto que contempla la construcción de cuatro etapas de inmuebles con casas pareadas e individuales y departamentos de condominio. Brisas de Palermo un proyecto mirador. La sensación que genera un robo es una de las más violentas y angustiantes que deben existir. Tepillé es una empresa especialista en la prevención de robos con un sistema de audio disuasivo en tiempo real no está utilizado para estar ahí carabineros ha sido alertado y seguirían el lugar. Con más de un 95% de efectividad. Tepillé no grave robos evítelos. Un proyecto de inmobiliaria y constructora Santolalla con inmobiliaria Neoburbe presenta este interesante proyecto emplazado en un privilegiado barrio residencial de la comuna de la Florida el cual ha sido diseñado bajo altos estándares de calidad aproveche la conectividad a pasos de todo lo que necesita que tiene edificio Neo Florida con departamentos de dos y tres dormitorios espacio para instalación de lavadora en cada departamento cocinas full equipadas con horno empotrado encimera campana y microondas además de cubierta de granito o similar walking closet en dormitorios principales ya lo sabe Neo Florida es lo que está buscando para vivir sus sueños vivir en un lugar soñado con la tranquilidad que sólo el mejor sector de Chicureo te puede dar ahora es posible en Rucan exclusivo condominio privado con tres modelos de casas mediterráneas en amplios terrenos excelentes terminaciones ventanas de termopanel con marcos de PVC folio madera puertas enchapadas en madera en primer piso cubiertas de cocina y baños de cuarzo aire acondicionado tina con hidromasaje y mucho más condominio Rucan tu futuro más tranquilo en Chicureo hola tengo un dato imperdible en metrogas empezó la baja temporada en calefacción si instalas hoy calefacción central la caldera es gratis y puedes pagar el saldo en cuotas de 45.833 pesos con las tarjetas con las tarjetas travel del banco de chile o en las cuotas que quieras con las tarjetas que te acomoden cotiza en metrogas.cl Josué Smith Solar es catalogado como uno de los grandes arquitectos de Chile su estilo es sinónimo de calidad fineza y lujo nació en Chilean en el año 1867 se formó como arquitecto en Estados Unidos donde llegó a ser discípulo de Theophilus Chandler quien fuera cultivador del estilo gótico victoriano de regreso en Chile creó la oficina Smith Solar y Smith Miller llevando a cabo importantes obras en el país que incluyen el club hípico el hotel carrera el ministerio de hacienda la universidad técnica Federico Santa María y la refacción de la fachada sur de la moneda entre otras Daewon la marca líder en línea blanca cuenta con una gran variedad de productos con lo más avanzado la tecnología coreana siempre innovando en diseño y ofreciendo la mejor relación precio calidad el último avance en refrigeración corresponde a la tecnología ex cooling que gracias a potentes corrientes de aire permiten mantener la temperatura interior del refrigerador estable y uniforme de manera rápida por lo que los alimentos se mantendrán frescos por más tiempo en cuanto a las lavadoras Daewon se ha preocupado de dar énfasis en el diseño que junto con ser elegante y moderno destaca por su funcionalidad se aumentó en 10 grados la inclinación del tambor se agrandó el diámetro de la puerta y se incorporó un dispensador automático de detergente y suavizante conocido como Dr. Dispencer este permite despreocuparte de la carga de detergente agregándolo una vez al mes y permitiendo que la lavadora determine la cantidad adecuada para cada programa de lavado además cuenta con el mejor sistema de lavado con burbujas Air Bubble 4D generando millones de aeroburbujas que junto a potentes corrientes de agua logran un lavado más eficiente sin maltratar las prendas descubre más en daigo.cl amigos del tren inmobiliario los esperamos en una nueva fecha con nuestras ferias tren tour nos vamos a la cuarta región específicamente a La Serena el fin de semana del 12 al 14 de enero en la plaza principal del Mall Plaza La Serena nos vamos a estar esperando con toda la oferta inmobiliaria del lugar los mejores proyectos inmobiliarios no se lo pueden perder pocas ciudades en el mundo tienen la magia de Leyavista barrio urbano donde se concentra la arquitectura el arte la gastronomía los parques la artesanía universidades y la rica diversidad de habitantes eso es Leyavista numerosos artistas y escritores como el poeta Pablo Neruda han encontrado refugio e inspiración en las coloridas casas del sector influenciadas con la imponente presencia del Cerro San Cristóbal y la entretenida vida nocturna sector pintoresco y patrimonial con un gran valor turístico y cultural y aún así continúa siendo Bellavista un barrio residencial Amigas y amigos del Tren Inmobiliario les cuento este 2018 comenzamos con nuestro ciclo de ferias Tren Tour esta vez nos trasladamos a la quinta región el fin de semana del 12 al 14 de enero con toda la oferta inmobiliaria la más completa del lugar los esperamos en la Plaza Rosa de los Vientos en el segundo piso no se lo pueden perder Inmobiliaria Numancia nos presenta edificio 10 Norte un proyecto exclusivo ubicado en el corazón de Viña del Mar contamos con 5 plantas diferentes de 1, 2 y 3 dormitorios cocina equipada baño principal con tina y todas las comodidades que necesitas a pasos de la Avenida Libertad servicios centros comerciales y centros bancarios contamos con sala multiuso quinto y lavandería un proyecto sorprendente diseñado especialmente para ti que te invita a vivir y a disfrutar de la ciudad como siempre soñaste edificio 10 Norte un proyecto Numancia si estás buscando un proyecto acá en Viña del Mar edificio Viana Connect es lo que necesitas en uno de los mejores lugares de Viña del Mar en cuanto a cercanía y conectividad se emplaza el edificio Viana Connect de Inmobiliaria Fortaleza cuenta con casas, estudios y departamentos de 2 y 3 dormitorios diseñados especialmente para tu comodidad cuentan con cocina equipada con encimera horno y campana ventanas de PVC puertas de acceso con alarmas de seguridad cocina con cubierta de granito sus espacios comunes te ofrecen la posibilidad de disfrutar de sala multiuso piscina quincho gimnasio lavandería bicicletero y estacionamiento subterráneo ubicado a pasos de todo lo necesario para vivir en el encanto de Viña del Mar visita nuestra sala de ventas y showroom ubicado en Fonskreudel 229 local B donde encontrarás todo lo bueno de un edificio para que lo disfrutes ya lo sabes edificio Viana Connect de Inmobiliaria Fortaleza 30 años construyendo confianza Amigas y amigos de Tren Tour si quieren más información sobre los mejores proyectos inmobiliarios de nuestro país visita nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl donde encontrarás toda la información para comprar una vivienda además recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales no lo olviden www.treninmobiliario.cl Amigos del Tren Inmobiliario los esperamos en una nueva fecha con nuestras ferias Tren Tour nos vamos a la cuarta región específicamente a La Serena el fin de semana del 12 al 14 de enero en la plaza principal del Mall Plaza La Serena nos vamos a estar esperando con toda la oferta inmobiliaria del lugar los mejores proyectos inmobiliarios no se lo pueden perder este programa fue posible gracias a nuestros amigos de Daewoo tecnología coreana a tu alcance MetroGas expertos en calefacción a gas natural Pepi Jet no grabe robos evítelos Ok Group Educational Travel Group la pica del esquí donde encontrarás de todo para tus deportes favoritos Moe Space Soluciones inteligentes para pequeños espacios Iteri y su nuevo Tino 7 Amigas y amigos del Tren Tour del Tren Inmobiliario ya hemos llegado al final del primer capítulo del año 2018 donde hicimos un recorrido con los principales proyectos inmobiliarios de nuestro país si les gustó alguno o quieren volver a verlo visítenos en nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Soy Vanessa Noé Nosotros nos encontramos en una próxima edición de Tren Tour de Tren Inmobiliario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!